Queremos que investiguen, no que vengan a mirar. Los autoridades son venidos, queremos que investiguen, llegan hasta el último. ¿Cuál es el problema con la directora? Bueno, el problema se suscitó a raíz de que nosotros reelegimos al comité directivo de APAFA por su buen desempeño, su buena labor, su buena gestión que ha hecho a favor de nosotros los padres de familia. Entonces nosotros, con unanimidad, con más de 600 votos a favor, lo reelegimos. Hemos pedido, o sea, el consejo directivo a nombre de nosotros, en acuerdo de nosotros, hemos pedido una auditoría para el centro educativo. Y parece que no les conviene, no sé. ¿Pero qué es lo que están solicitando ustedes, en conclusión? Nosotros solicitamos que en la brevedad posible se solucione, por ejemplo. Que no quieren reconocer a la APAFA, para de una vez ayer quisimos nombrar a una nueva, pero no nos permitieron porque un comité electoral no estuvo de acuerdo. Los servicios higiénicos están en estado deplorable. No hay ningún tipo de limpieza, porque siempre eso se encarga de la APAFA.